Se que ya lo nuestro terminó, fue hermoso estar contigo, perdóname cariño. Se que tu nunca me olvidarás, y que esta noche llorarás, al escucharme decirme a ti, adiós. Que te vaya bien, el tiempo borrará, tu hermoso recuerdo, amor. Que te vaya bien, el tiempo borrará, tus bellos recuerdos, amor. Que te vaya bien, el tiempo borrará, tu hermoso recuerdo, adiós. Cuando yo me marco, sé que llorarás, recordando aquel amor que un día nos curamos. Cuando yo te conocí, yo de ti me enamoré, el primero en abrazar, el primero en besarte. Aún recuerdo aquellos besos con favor al caramelo que me daban en la tarde, en la hora del recreo. Nunca imaginé que la felicidad terminara hoy llorar. Sé que ya lo nuestro terminó, fue hermoso estar contigo, perdóname cariño. Sé que yo nunca te olvidaré, y que esta noche lloraré, al escucharme decirle a ti, adiós. Que te vaya bien, el tiempo borrará, tus bellos recuerdos, amor. Que te vaya bien, el tiempo borrará, tu hermoso recuerdo, amor. Ya no llores más, ya no llores más, entiende por favor que te tengo que dejar. Sé que algún día tú no encontrarás, aquella persona que te guía de verdad. No te olvidaré, tu recuerdo estará, de mi corazón. Lo único que quiero es que tú seas feliz, siempre te amaré, siempre te querré, más no estaré. Adiós, que te vaya bien, el tiempo borrará, tus bellos recuerdos, amor. Amor, que te vaya bien, el tiempo borrará, tu hermoso recuerdo, amor. Amor, que lo dice Dancer, de la música, enamorando tu corazón. H&P Producciones, es más que un estudio profesional. Amor, que lo dice Dancer, de la música, enamorando tu corazón. Amor, que lo dice Dancer, de la música, enamorando tu corazón.